Yo no sé a qué hora se me ocurrió a mí irme a vivir al condo. Me estoy destruyendo la vida a esa gente. Deben estar pensando que soy una plaga. Bueno, pero por lo menos te diste cuenta quién es la verdadera manda Aristizábali. Lo que me parece triste, me encanta que lo hayas podido ver con tus propios ojos, David. Desafortunadamente Amanda siempre fue así. Pero bueno, eso no importa en este momento. Tenemos un problema entre manos que debemos atender de inmediato. ¿No creen? Si por lo menos tuviéramos un millón y medio, salvaríamos ese condominio. Señores, Amanda Aristizábali acaba de perder la partida. Ha, 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 ha Gracias.